Están muy buenas noches, cinco minutos tarde, quería empezar a las diez de la noche, pero tuve que hacer algunos ajustes y entonces pues empecé cinco minutos tarde. Es que no había, Emma se quedó en su departamento en la Roma y no había pasado las efemérides. Vamos a esperar un poco porque no veo que entre Naiden en, ahí está ya, un like en YouTube. Entonces, si una persona viendo, entonces ya está, no aparecen comentarios, pero ya está el asunto arreglado. Ya hay dos likes, así es que en cualquier momento empezarán a aparecer los comentarios, Adiós Héctor Otto Díaz, a los Lalo Ortega, hola, Maricruz López, hola, César Ríez, en espera, pero yo aquí andamos, ya está, Bernardo Cisneros. Muy bien, larga vida al deputado Noroña María Ina Castillo Hernández. Fíjense que hoy un día muy intenso, cabronamente intenso diría yo, empecé no tan temprano, hoy la primera reunión de la Comisión Política, está habiendo dos reuniones de la Comisión Política, una más relajada con un intercambio, como no está Claudia, hacemos un intercambio más libre y está siendo muy productiva la coordina Mario Delgado. Y ahí llegamos, pues, una parte importante de la Comisión Política. Y la verdad es que se han hecho buenos análisis, se sacan buenas cosas, pues, ayer fue el debate, entonces estuvo muy bien, estuvo muy, muy bien. Marcelo siempre es un compañero que aporta, la verdad, César Yañez, Pedro Miguel, estoy siendo injusto al mencionar solo algunos, pero son buenas reuniones, la verdad, de buen intercambio. Y de ahí me fui a la Cámara de Diputados a las 12, a mí se me olvidó, ya casi iba a llegar al lugar donde son las sesiones de la Junta de Coordinación Política, la última sesión de la Junta de Coordinación Política. Yo siempre existe la posibilidad de que se nos convoque, pero veo muy difícil. Venga, Mino, ¿cómo andamos nuestro charro negro? Muchas gracias, como todos los días. Veo muy difícil que haya un periodo extraordinario de sesiones y, por lo tanto, muy difícil que haya una convocatoria a una reunión de la Junta de Coordinación Política. Entonces, hoy nos pusimos nostálgicos, ahí fue en La Garita. La Garita es un espacio que fue una garita. Este es un lugar de aduana. Ahí pagaban la contribución los pueblos originarios a los mexicas, al Imperio Mexica. Ahí se recibía. Y entonces Cortés también ahí hizo una aduana. Una garita es un edificio antiguo que fue donado a la Cámara de Diputados y que estaba ahí abandonada, a su suerte, que no era mucho. Estaba en un estado deplorable. Y la verdad es que Nacho Mier, bueno, alguna vez fue el Sandy, pero está en muy mal estado el inmueble. Está sobre Congreso de la Unión, frente a la Cámara de Diputados. No está en el área de la Cámara. Está del otro lado, ahí, por la Candelaria de los Patos. Es más, ahí llegaba el agua y ahí era un lugar muy importante de comunicación. Y Nacho Mier, Óscar Hernández, buenas noches, diputados, saludos, hizo un trabajo extraordinario. La verdad es que lo que es no robarse el dinero, recuperó el espacio. Quedó muy bonito, muy bonito. Y ahí están los documentos. Por ejemplo, hoy se nos mostraron documentos del constituyente de 1824, que hizo formalmente la primera constitución. O sea, nosotros tenemos la Junta de Zitácuaro, la Constitución de Apatzingán, ahí los famosos sentimientos de la nación. Pero ya como México independiente, una vez lograda, porque los otros dos momentos fueron dentro de la lucha por la independencia, con territorios liberados, pero todavía sin poderse constituir como un país independiente. En 1821 se hizo el imperio de, bueno, la independencia, y luego el imperio de Iturbide, quedó muy efímero, duró un año tres meses. Fue obligado a abdicar y salió del país y regresó y fue fusilado. Se lo habían advertido, no lo creyó. Pero esa no es la historia. En 1924 hubo un constituyente, el primer constituyente de la República Federal, tiene 200 años, por eso la República Federal, primer presidente de Guadalupe Victoria, y se hizo a previo a esa constitución. Entonces nos mostraron documentos originales, está ahí el acta de independencia, o sea, no estaba hoy en exhibición. Y resulta que Porfirio Muñoz Ledo donó, hay toda una sala, solo con los libros de Porfirio Muñoz Ledo, y solo los libros de derecho y de política, creo. Tiene historia, tiene otra parte muy grande de literatura y de algo más, de arte. Es una biblioteca extraordinaria que hizo Porfirio Muñoz Ledo, que era un hombre muy culto, muy lector, amante de la lectura, donó a la Cámara de Diputados, qué bonito gesto, la verdad, su biblioteca, y ahí está. Una parte se puede acceder a ella en la biblioteca, en la Cámara de Diputados, y la otra parte está ahí en la garita. Y hizo un salón muy bonito, que le llaman Los Escudos, que es, hay una, este sería una réplica, curiosamente, Los Escudos Nacionales, que están en el Hotel de Puebla, que me gusta mucho a mí. Se me fue ahorita el nombre, ahorita me voy a acordar. Hacen Talavera. Yo no sabía que ellos tenían su propia fábrica, yo le pregunté a Nacho, me dijo, no, no, ellos tienen su fábrica, Talavera. Hacen cosas muy, 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 muy bellas. Y tienen unos escudos enormes, la evolución, desde el año 500 hasta la actualidad. Entonces, la Sala de los Escudos, una placa de Talavera muy bonita, con los nombres de los coordinadores. Hoy estuvimos ahí, Eduardo Ramírez, Casa Reina. Muchas gracias, Eduardo. Sí, hombre, me acordaba de algo de Rey, pero no, me bloqueé. Casa Reina. Entonces, está muy bonita esa pieza. Quedó muy bonito. Quedó muy bonito. Muchas gracias, Mari Carmen González, Casa Reina, efectivamente. Quedó muy bonita. Hay una oficina ahí para él. Ya también, Emma, Casa Reina, ya todo me está recordando. Y la verdad es que es una Talavera bellísima esa. Y Nacho es un hombre, es una lástima que no haya, que no sea, o sea, Armenta es un buen compañero, pero yo creo que Nacho Mero hubiera hecho una obra impresionante en Puebla. Ya le llegará su momento. Va de senador ahora. Porque, de verdad, la garita es muy bella. Y además, había varias cosas, ¿no? Y nos fuimos colgando porque en la reunión de la Junta de Coordinación Política, pues nos pusimos nostálgicos. Yo puse el desorden porque hice una intervención muy breve en Asuntos Generales agradeciendo el privilegio de haber estado ahí porque la verdad es que siendo tan grandes las diferencias y los integrantes de la Junta de Coordinación Política no eran ninguna perita en dulce, te la relato. Saludos, no, doña, lo acabo de ver a 50 metros en Xochimilco. Mira, sí, por ahí anduve muy bonito evento ahorita comentar. Estoy platicando en la jornada antes de hablar del tema que nos convoca y se presentó un libro sobre el constituyente de 1824 que son dos tomos. Se inauguró un puente que da justo de la Cámara de Diputados, del interior de la Cámara de Diputados al interior de la garita para que no tengas que andar atravesándote ahí saliendo del... Es una zona complicada. Muy bonito puente, muy bonito. Todo eso bajo la batuta de Nacho Miera. Ahí íbamos todos, pero es una obra de él, la verdad. Y estuvo muy bonito, estuvo muy bonito todo el tema. Todavía una placa en la plaza principal de la Cámara por también el cincuentenario, los 50 años del inmueble de la Cámara de Diputados. Y ya me fui pitando. Yo pedí que me descontaran el día porque pensaba ir hoy al evento de Xochimilco. Efectivamente, en la noche estuvo muy fuerte, muy bonito evento. Hablaron la candidata alcaldesa, mi amiga, Circe Camacho, Clara Brugada, la próxima jefa de gobierno, la próxima alcaldesa de Xochimilco y la próxima presidente, Claudia Sheinbaum, que está muy contenta. Ahorita vi una foto, no la he compartido, muy bonita, muy bonita. La recibió una adulta mayor, indígena, y le hizo un discurso muy bonito y le puso una corona de flores, además de un collar de flores. Muy bonito, está muy contenta, Claudia. Y ahí estuvimos, la acompañamos, Manuel Velasco, Ricardo Monreal, un servidor. Llegó Alberto Anaya, estaba Mario Delgado, también, claro, dirigente del PT, llegó Citlaly Hernández y ahí están, está yendo Ernestina Godoy a todos los eventos, a todos, todos, acompañando a Clara, candidata al Senado, Ernestina, y estaba Harfus, que la verdad es que lo empecé a tratar, me cae muy bien y además nos tocó ahí sentarnos juntos, entonces muy bien. Ya estamos platicando y muy bonito evento, muy fuerte, entonces un día, ah, pero previo habíamos tenido la reunión de la Comisión Política con Claudia Shemba, una muy buena reunión, un muy buen balance del debate y de cómo van las cosas y es justo lo que da nombre hoy a nuestra charla porque se inventan cosas, tienen su influencia, pero es absurdo que te digan que ganaste el debate y que perdiste el post-debate, porque se abren espacios de discusión, de debate sobre el debate con representación de los equipos, de las candidaturas, de las dos candidatas y el candidato y entonces ahí dicen que ganó tal o cual, que no sé qué. Yo creo que pues todo va teniendo su impacto, pero es tan grande la diferencia. A ver, nosotros, yo vuelvo a insistir, es una preocupación del equipo, no confiarnos, no confiarnos, o sea, por positivas que sean las encuestas, la derecha es culebra, la derecha no descansa, está de perversa, está desesperada, vieron ustedes a Berta Xochitl Galvez Ruiz, ser ruin, debe ser Berta Xochitl Galvez ruin, muy majadera, mentirosa, intrigante, me gusta mucho escucharlo, Plasangil, muchas gracias, muchas gracias por la generosa cooperación, entonces, está celebrando ahí un sector de la derecha porque ahora, a diferencia del primer debate que, difícil que dijeran lo contrario, había tenido un desempeño lamentabilísimo, pues comparado con ese, pues hacen fiesta, pero Berta Xochitl Galvez Ruiz no hizo ningún planteamiento serio, o sea, ella se dedicó al denuestro, a la calumnia, a la mentira, a la intriga, al golpeteo, frente a Claudia, que resistió todo el embate, las provocaciones, y que se mantuvo propositiva, planteando lo que hará al frente del país, de los tres, pues lo que diga Claudia es relevantísimo, porque va a ser quien encabece el gobierno, los otros pueden decir misa, no tienen palabra ninguno de los dos, por cierto, por cierto, o sea, a ver, Álvarez Maínez puede ser, que tiene sus ratos de decencia, también hay que reconocerlo, pero de repente agarra monte, de repente puede ser, pues son la derecha, son lo mismo, son lo mismo, el discurso, las votaciones, y el discurso, este mareador, por ejemplo, en materia de energía, materia de energía, no, las energías limpias, les dije ayer, ni siquiera traen carros híbridos, ya no digo eléctricos, se mueven vehículos con gasolina, pero te echan el discurso, que preocupas por el medio ambiente, y además plantean falsamente, yo también, por ignorancia, quien me abrió los ojos, se arde la derecha, pero quien me abrió los ojos en este tema, fue Manuel Bartlett, que es una eminencia, no de Valde, es director de Comisión Federal de Electricidad, entonces yo decía, Leonardo Ledesma, ¿cuál sería la razón lógica de la gente muy preparada profesionalmente y clase media le tengan terror a que Morena gane las elecciones? Amigos milenials, tienden a sustentar el odio a Claudia por la línea 12, no es por la línea 12, es un asunto de clase, primero que no se ubican, que son trabajadores, trabajadoras, y se creen otra cosa, y entonces nos ven como si fuéramos sus enemigos, cuando lo único que les hacemos es el bien, este, no, pues Claudia, Shane Bompardo pertenece a sus sectores medios, los representa bien, ella es su extracción, lo digo, sin ningún sentido peyorativo, y sin embargo, solo porque está a este lado, la ven con odio, con ignorancia, con prejuicio, a ver de lo que plantea, que pueden criticar, estoy hablando justo de este tema, que los engañan, no, si las energías limpias, el sol, el viento, yo caí en eso, dije, bueno, pues si a este país lo que les obre sol, pues con sol proscamos electricidad, pues sí, pero eso es intermitente, reitero, por mucho que haya sol, ahorita, en este momento no hay sol, y ahorita no se produce electricidad, ahorita es cuando se necesita, y no la puedes almacenar, todavía, todavía no, o sea, me empieza a ver, pero todavía no está resuelto ese tema, igual, si no hay viento, no hay electricidad, es intermitente, eso no está resuelto, y por lo tanto, la hidroeléctrica, la termoeléctrica, la nuclear, que son energías limpias, bueno, la producción con gas, ciclo combinado, que se le llama, se considera energía limpia, y es un derivado del petróleo, Andy Eliseo, ¿por qué los consejeros de derecha tienen tanto poder y hacen, hacen así, como lo escribiste con A, y ese es de azar, azar un bistec, por ejemplo, por eso es tan importante la ortografía, hacen de hacer es con H y C, contrapeso a los de izquierda, ¿qué opina a lo de Anabel Hernández sobre las mentiras de su libro crucial? Ya lo estás diciendo, ¿qué quieres que opine? Ni siquiera pienso leerlo, me dan ganas del que me regaló en su momento, yo la defendí, lo promoví, de los señores del narco, que ahí habla fundamentalmente de García Luna, y lo tengo dedicado, me dan ganas de venderlo, me dan ganas, de verdad es, este, nefasto su papel, nefasto su papel, entonces vuelvo al tema, están engañando, o sea, el mundo se va a seguir moviendo con petróleo 50 años, cuando Berta Xochitl Galvez Ruiz dice, este, la petroquímica, pues para la petroquímica necesitas refinar el petróleo, obligadamente, Antonio Luna, saludos desde Anaheim, California, seguimos apoyando la 4T, qué bueno que mejoraste salud, sí hombre, ya estaría, pero totalmente recuperado si no me hubiera pegado la soledad de ayer, entonces, ahí van con este discurso, machacón, falso, perverso, con el que votaron en contra la reforma eléctrica, dicen, que están por las energías limpias, están por las empresas privadas, extranjeras, dicen que cuidan el ahorro de los trabajadores, lo tienen los bancos extranjeros y no lo han enterado el Seguro Social como deberían hacerlo, los que no se han movido en 10 años, eso deberían enterarlo al Seguro Social, no lo han hecho, y de ahí no dicen nada, se callan, tienen 6 billones de pesos y les dan una miseria a los trabajadores, 30% y de eso no dicen nada, tienen 2 billones para vivienda y no le dan a los trabajadores y no les regresan ese dinero cuando se retiran, les danse a casa una parte siempre que lo litigues y de eso no dicen nada, están defendiendo a la banca extranjera, defienden siempre los intereses, cuando no hay medicamentos, están defendiendo a los coyotes y a todos los que fueron intermediarios y a PISA, creo que se llama la empresa esa monopólica de abasto de medicamentos, esos son unos farsantes y en el debate te repiten las mismas mentiras y con el tiempo y los formatos pues no hay tiempo a explicar y entonces este si tú dices pues estas cosas estás en contra, producen combustible, ni el 3% se usa para producir electricidad con combustible, ni el 3%, México genera el 1% de gases de efecto invernadero, son 6 países, lo he dicho hasta el cansancio, Estados Unidos, China, India, la Unión Europea, Rusia y me falta alguno, esos son los que producen el 60%, solo esos 6 países y aquí no, es que contaminamos, claro que habría que mejorar, las conocimientos ambientales de la Ciudad de México son del redemonio, pues la acumulación, efectivamente los vehículos, están carísimos los vehículos eléctricos o híbridos, entonces son hipócritas, falsarios, mentirosos, contumaces, solo puse ese ejemplo pero podría poner varios ejemplos, las mentiras que repite insistentemente, hoy Claudia Sheinbaum ya van a seguir diciendo misa del post-debate pero hoy ella es una gira de medios, vi por ejemplo la entrevista que hizo con López Dóriga, López Dóriga se porta bien cuando vas con él, no te hace fregaderas, a diferencia de Ciro que puede ser muy impertinente, López Dóriga se porta decente, entonces hizo varias entrevistas hoy, el equipo ahí de voceros está en los debates, a mí Iván como no he querido ir a uno de las 7 de la mañana allá a imagen, me tiene castigado, entonces este como quieran, como quieran, y la verdad este, o sea, hay compañeras y compañeros muy buenos, o sea, muy buenos, entonces no pasa nada, el crispy para los topo chicos, pero con gusto, muchas gracias, y Luis Fernando Cuevas López, Univisión Telemundo están apropiándose, vi que se estaba quejando Julio Astillero del copyright, del primero y segundo debate del INE, y con ellos están censurando las retransmisiones en YouTube, está cabrón, porque son unos gandallas, o sea, no son transmisiones de ellos, y las hacen propias, y está cabrón, entonces, volviendo al tema, dos tareas, difundir que la elección es el 2 de junio, 2 de junio, domingo, 2 de junio, ya 33 días faltan, a ver, es uno mañana 30, 31, 33 días, 33 días, cabrón, se van a pasar rapidísimo, van a ser muy intensos, yo estoy agradecido porque hay compañeros, compañeras que quieren que vaya a sus lugares, pero estoy viendo cómo hacer, estoy viendo cómo hacer, que ando complicado, mañana, por ejemplo, es un día que quisiera tener un doble, porque voy a intervenir porque fui promotor de lo del negromante, muy importante para mí, yo creo que en general al negromante le valdría más estar en letras de oro, en el muro de honor, pero es un gigante, merece estar ahí, Leandro Valle ya estaba el decreto presidencial, también mañana se devela la placa y transición democrática también, entonces esos tres mañana al principio y luego está la sesión solemne que yo quería intervenir, Jorge Maldonado Cázares, pero ya serían dos, porque yo soy egresado de la UAMS, es mi alma mater, Eduardo Ramírez, por ti supe quién es el negromante, muchas gracias, un gigante el negromante, un gigante, un hombre excepcional, cultísimo, inteligentísimo, genio, era genial, y un integérrimo que es el superlativo de íntegro, gran, gran político el negromante, entonces Ignacio Ramírez calzada y está la sesión solemne en la UAMS, que me tocaría intervenir por ser egresado, pero me dijo, con razón Benjamín, oye, pues dame chance en una, ¿no? Entonces le dije, pues la de la UAMS, porque casi cinco millones de credenciales vigentes fallecidos, eso es falso, pueden votar, eso es falso, todo eso es falso, eso lo está promoviendo la derecha para generar desconfianza, hablar de fraude, no van a reconocer el resultado, la derecha va a alegar fraude, va a alegar intromisión del crimen organizado, va a alegar elección de Estado, va a alegar montones de, no va a reconocer su derrota, Tlaloc, Raviela, cuando vuelves a las mesas de análisis, los únicos buenos son a Epeño Saldívar, este, pues ahora que me levante el castigo Iván Escalante, je, 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 lo estoy molestando al cabrón porque ya lo había dicho yo, desde hace más de una, de dos semanas y este, yo hoy en la reunión ahí se dijo que, o sea, estaba ahí, este, pues no se está aprovechando, compañeros, compañeras, no puedo decir, estén, es que si digo algunos, se me pueden sentir otros, pero por ejemplo el propio Marcelo, el propio Monreal, que más allá de las críticas le quieran hacer es bueno en el debate, este, Adán Augusto, ¿no? entonces, sí, 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 solo por citarle algunos, eh, muchos va a tener que hacer una, rehacer, rehacer, yo me resistí a ir a las siete de la mañana con Francisco, o sea, por la hora, sobre todo, está al quinto, hay que salir seis quince de aquí todos los miércoles para llegar ahí, este, y es cortito de veinte minutos y eso que, pero iba a ser de quince y luego con Paz Kim Beltrán del Río que es un cretinazo que no sé si lo siguen haciendo, por cierto, solo quedo con Paco Sea, que es, conmigo se ha portado bien siempre, la verdad, este, ahí se va un hombre muy decente de movimiento ciudadano, que por cierto es pariente de los Zavala, pero es muy decente, muy decente, de verdad, muy decente, lo he tratado un par de veces, ahí además en el debate y es un tipo muy decente, creo que es hijo de Juan Ignacio Zavala, pero no hay que ver, es muy decente, y este, y Moreira que es un cabrón, pero que, este, Iván Cabrales, saludos desde Mazatlán, Sinaloa, Río Noroña, ¿qué opinas del candidato suplente senador en Sinaloa? Enrique Insunza, no sé quién sea el suplente de Insunza, él es el, la primera fórmula, ¿no? O es Imelda la primera fórmula, no sé, pero van a ganar los dos, o sea, van a pasar los dos, no lo conozco, me lo presentó el gobernador, este, Rocha Moya que es mi amigo, pero no lo he tratado, a Insunza, bueno, bueno, entonces, este, está la, la sesión solemne por los, 50 años de la UAM que yo quería intervenir, es mi alma mater, y luego ya las intervenciones de los coordinadores que Alberto o Ana ya me dijo que yo la hiciera, este, y hoy, la, Elizabeth, la vicecoordenadora del PRD planteó que intervinían mujeres nada más, y los compañeros así, pues tratando de encontrarle una salida, yo de planos y dije, somos pares, somos pares, y si somos pares, pues es una competencia entre pares, pero, este, pues ahí le encontraron una manera, entonces van a intervenir cinco compañeras, y luego cerramos los coordinadores y en mi caso vicecoordinador, entonces es un día, este, se supone que debe salir en la mañana esto porque a las dos y media de reunión del INE, y luego tengo el corazón dividido porque me gustaría mucho estar en la reunión que va a haber con el compañero presidente a las seis de la tarde, que seguro va a agradecer y es la última, ya no lo vamos a ver, este, en ese tipo de acercamiento, y, pues con la bola y senadores, senadoras, diputados, diputadas, no me adorno, pues cientos ahí, pero, este, me gustaría estar igual, y además ni me respetan ningún lugar, igual me mandan hasta atrás, al, al, este, a Gallola, pero, aún así, siempre, vale la pena escucharlo, pero está la sesión del INE, y va a haber temas importantes como lo del padrón, así que, se acuerda, justo este tema que están intrigando que hay casi cinco millones de muertos, que es falso, que es falso, falsísimo, entonces, este, fíjense, ellos que dicen que defienden al INE, van a ir a madrearlo mañana, Álvarez y Casa, todos, esta rufla, y, nosotros vamos a defenderlo, entonces, sí, estoy, había decidido venir a la reunión de las seis, quiero estar, pero estoy viendo muy difícil, que las distancias de aquí al INE, del INE, acá, se voy a, se me va a ir en, me acordé un chiste, ahorita, pero no lo contaré, entonces, lo veo complicado, 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 así decía, un, este, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es eso? ¡ay! había un pan, bueno, ya, este, complicado, mi día, mañana, complicado, y quiero ir el jueves, y se acompañará, Carmina Torres, señor Norueño, usted es parte importante de esta transformación, para saber la historia como una parte fundamental de la revolución sin violencia, gracias, pues, quién sabe, Carmina, si el nigromante, que era tan importante, olvidadísimo, entonces, si no escribo algo, acabara y olvidado, mi chimiau, saludos, mi general de las conciencias, la señora X, aceptó, que se fue de larga, eso ahorita lo voy a comentar, es parte del post-debate, que se fue de larga con el chayotero de Ciro Gómez Leiva, y fue por su limonazo al mercado de la Miguel Hidalgo, sí, este, yo creo que le pesó, se dio, le han de haber dicho, se equivocó, se equivocó, porque al decirle narco candidata, reconoce que ella está detrás de la campaña, de narco presidente y narco candidata, y entonces ahora dice, es que ella se fue de la lengua al decirme corrupta, a mí no me la puede demostrar, no tiene vergüenza, no tiene vergüenza, que le saca ahí, no, 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 bueno, legales, asignaciones, cualquier asignación directa que hagas, la cuestionan, aunque es legal, efectivamente, pero si es así, ellos mismos, les parece legal y perfecta, cuando hay evidente conflicto de intereses, no puedes asignarle a tu empresa o a la empresa de tu marido o a la empresa de tu mujer, de tu esposa, bueno, tan puedes que lo hacen, pero no debes, o sea, es evidente el conflicto de interés, es evidente la ilegalidad, y ella dice que no, que está toda madre, que está muy bien, y que entonces, pues se enojó y se le fue la lengua, no, y se me enojé, pero se me fue la lengua, dos veces lo dijo, José Lón FH, saludos, orgullo azteca, después del debate, muchos conocidos coinciden en que Claudia no se defiende, tiene todo para humillarla y acabarla, acabarla con B grande con su familia, como mexicanos necesitamos que la humille y se burle en su cara, pues no, pues no, ¿quién dice que eso es lo que se necesita? José Lón, porque, este, yo no pretendo humillar a mis adversarios, los hago pinole, pero, pero mi interés no es humillarlos, fíjate, qué fuerte lo que estoy diciendo, porque alguien puede pensar que yo tengo intención en desaparecerlos, humillarlos, no soy muy duro en el debate, pero humillarlos no tengo esa intención, son adversarios, punto, me indigno cuando son canallas, pero además, este, está siguiendo su línea, Claudia, pues Claudia va ganando, ¿para qué se va a poner ahí a, no, no, o sea, yo, yo creo que de repente alguna, a mí me parece delicado algún señalamiento que yo tengo, les he contado, vale esta anécdota, cuando fui diputado la primera vez, 2009, este, Molinar Orcasitas, que ya murió, era muy, ahora sí que muy lengua larga, era prepotente, arrogante, era un mamón, y entonces, a mí me tocó salir algo, yo casi no salí, de viaje, pero me tocó alguna comisión, y este, y cuando regresé, había puesto como dado al, al traidor suelo de Mario y Constanzo, y sea compañero, a mí me dio mucho coraje, le dije, Mario, eso no se tolera, no, si le contesté, no, cabrón, no te esperas a que te toque responder, porque si te esperas, los medios que son terribles, hacen lo que te hicieron, que pareciera que no contestas, y entonces, sacan solo su parte cuando te está ofendiendo, las redes no, casi no pintaban, entonces, lo que decía López Dóriga, era Dios sobre la tierra, cabrón, su verdad era la verdad, más bien su mentira era la verdad, este, terrible, y lo oré todos, lo oré, Adela Miche, todos, hombre, está terrible, es que me lo platiquen a mí, que lo viví en carne propia, el compañero presidente ni se diga, yo dije, no, cabrón, lo paras inmediato, y luego volvió a ir, Molinaros, casitas, y le dije, tú, tranquilo, cabrón, yo lo, tú no, yo lo paro, y efectivamente, ya estaba, se lo iré, tranquilo, y a la mera hora, yo me puse como una furia, porque era un provocador, ahí está, en las redes, la, esa comparecencia, que fue durísima, porque el tipo, José I. Herrera, se burlaba, que no habíamos hecho, que no nos habían hecho fraude, que era un mantra nuestro, que era un pinche, un pasado, y entonces lo puse como dado, y el presidente, la comisión, me quería amar al orden, y yo lo mandaba, delante del rancho, el compañero presidente, Cruz Martínez, a los compañeros, desde la Sierra de Oaxaca, de Juárez, un abrazote, esa zona tan bella, de Oaxaca, además tan simbólica, pero tan bella, preservan el bosque, ahí las comunidades, muy bella, total, y el atao bellísimo, chiquitito, pero muy bello, que fue un encontronazo, una diputada de Oaxaca, por cierto, que era bien cabrona, ahorita no me acuerdo su nombre, y otra diputada también, del PRI, eran las dos del PRI, se fue por el otro lado, porque yo estaba del lado izquierdo, del presidio, en la tribuna, la comparecencia, poniéndolo como dado, Ana Sofía Díaz, claro, no necesita hacer lo mismo que a Xochitl, pues creo que no, la estrategia que sigue es buena, se denota su madurez, exacto, ecuanimidad y temple, para gobernar el país, como dice usted, no somos iguales, exacto, exacto, entonces, le dije, que se necesitaba desvergüenza, para servir un borrachín, como Calderón, y entonces lo ves, este es el video hombre, lo ves como, aguanta, y de repente dice, no esto no lo aguanto, se le quiebra algo, y se para, y se va por el otro lado, y ya se va a salir, y las diputadas las regresan, órale cabrón, para atrás, no, y este, no hombre, eran comparecencias durísimas, durísimas, entonces las agrede, me reta, que yo baje, o sea, que si yo estaba en tribuna, hablando, Leonardo, Leonardo, diputado Noroña, el YouTube campechaniano, puede hacerle una entrevista, a Clara Brugada, para apoyarla, su candidatura, el Sprung, lo posta bien, pues, que le pida, a Clara Brugada, si quiere hacerlo, nosotros, es compañero, además, sí, se porta bien, pero ni modo que nosotros, lo busquemos, para la entrevista, pues, él, pues, él es, pues, él es, y se regresa, y lo vuelvo a poner, acomodado, ya, se suspendió, fue una durísima, durísima comparecencia, quizás de las más duras, mucho más que con García Luna, este, son estilos, no estoy diciendo que sea lo correcto, fue una, no, no, esa fue una carnicería, no, fue durísima, pero era otra condición, nosotros éramos oposición, este era muy arrogante, muy prepotente, igual que Lozano, Lozano, un provocador vulgar, este, no más que es un cobarde, Molinaro Casitas, no era cobarde, Lozano, sí, es un, es un cobarde, esa es la palabra, lo acredito en las comparecencias, va y se puede ver, yo, yo, a mí me consta, yo lo, le arrimé el caballo, y se achicaba horrible, es un cobarde, ahí están, hombre, las comparecencias, pero era otra cosa, estábamos en la oposición, estábamos contra la usurpación, estábamos muy agraviados, yo creo que como candidato a la presidencia, que vas ganando, pues tú no debes perder el paso, si te regresas a pelearte, pues si vas ganando, ahora sí que, ahora sí que como la canción del piporro, que siempre se me olvida Anselmo, ¿no? Anselmo Rodríguez, se los he contado 20 veces, que es la época de la revolución, todo mundo armado, y un civil, y un militar, de estos, que bebes, que bebes, y chua, se dan de tiros, y este, creo que sí es Anselmo, lo, le da al militar, y cae herido de muerte, y ya se va, y el militar tirado en el piso, le dice, oiga amigo, no me dejes mal herido, acábeme de matar, y se regresa, y suácate, desde el piso, le tira y mata Anselmo, se mueren los dos, y entonces el piporro dice, pero criaturita, si ya habías ganado, ¿para qué te regresaste? así estamos, no, de repente, hay, o sea, cosas que uno, sí, pues se calienta uno, pues ni modo que no te enojes, ni modo que no tengas, de ponerlos en su sitio, ¿quién es el que, de Allende se devolvió? Oscar Hernández, es verdad que Claudia va ganando, pero puede perder votos, al ver que se deja, y no la os hace Pinole, créame, necesitamos que tenga el carácter, y fuerza suya, no, cada quien tiene su carácter, y su fuerza Oscar, y su personalidad, y sus características, entonces, este, está bien, o sea, a uno le gustaría X cosa, pero Claudia es Claudia, compañero presidente es compañero presidente, yo soy yo, Marcelo es Marcelo, Adán es Adán, este, Mario es Mario, cada quien tiene sus maneras, y cada quien tiene sus talentos, y cada quien tiene sus capacidades, Clara Brugati en sus maneras, cada quien tiene sus maneras, y, ahí sí, lo importante es ganar, o sea, yo tengo mi forma, y puede ser mucho más atractiva, pero a lo mejor alguien, siendo yo un candidato, me aconsejaría que no me vuelva un bulldozer, y que me la lleve más sereno, y hay sectores que les puede, que los puedes espantar, que no son peleoneras, depende la coyuntura también, a ver, vale recordar, que yo siempre he sido igual, efectivamente, y en 2009, gente, que se impulsaba con nuestro movimiento, me veía mal, me consideraba peleonero, me consideraba irracional, le compraba, a la televisión, y a la radio, las campañas de denuestro, que hacían en el contra, de bestia peluda, de ignorante, de ignorante, entonces, depende el tiempo, depende el momento, hoy es el tiempo de Claudia, y Claudia es, como es, y veamos sus virtudes, que nos está llevando a buen puerto, al triunfo, entonces, me parece que, y además ella, también, pues lo que quiere es llegar, ya vendrá otra etapa, y es una mujer muy sólida, entonces, y si no el propio pueblo, pues va a empujar al movimiento, no al Claudia, al movimiento en general, si queremos que avance, en determinado sentido, si es más espectacular, un noqueador, como Cassius Clay, los que, Mohamed Ali, los que, llegaron a, disfrutar del boxeo, como era muy popular, a mí me gustaba mucho, por supuesto, que yo no me perdía una, si podía, de Mohamed Ali, en mi casa, me gustaba el boxeo, a mi tío, y a mí me gustaba también, entonces, pero, pues hay, inclusive en el boxeo, hay estilos, hay fajadores, y hay boxeos, que tienen otra manera, y que ganan, entonces, Cadiquien, como dicen en Chiapas, vamos a entrarle, a las efemérides, porque hay una importante, que nos va a llevar, un poquito de comentario, 1863, se erige Campeche, justo están hablando, de Campechaneando, se erige Campeche, Mantegui a Nápoles, era muy bueno, este, Vicente Saldívar, cuando era yo, chiquillo, Vicente Saldívar, el Púas Olivares, eran muy buenos, boxeadores mexicanos, Jesús Manuel Gómez Marín, el Púr Constituyente, les lo ponen siempre, me toca verlo además, a ver, dice, no hay ortografía, pero en su caso, va con H, queremos a nuestra doctora, Claudia Seman, quien hizo universidades gratuitas, exacto, y dio becas universales, y contamió, también, combatió la contaminación, echó al lado de nuestro presidente, exacto, y hizo obra pública, un chingón, lo que dice, los teleféricos, el trolebus elevado, vehículos eléctricos, hizo cosas muy fuertes, por ejemplo, yo no sabía, hasta ahora, lo de la central de abastos, que todo el techo, que es un área muy, muy grande, tiene paneles solares, entonces, este, un día como hoy, de 1933, le traicionó la neurona cúnica que tiene, le hizo crisis, y pim, soltó el veneno, este, en 1933, se hizo un cambio a la constitución, para establecer la no reelección, de presidente de la república, y la no reelección, de gobernadores, porque, hay que recordar, que Porfirio de hace, quedó, 35 años, por bueno el dato, que es impreciso, y luego, tuvo que venir una revolución, y se estableció una reelección, y eran de cuatro años, Madero, no duró ni, un año, tres meses, y lo tiró un golpe de estado, Carranza, poco menos, de cuatro años, porque no terminó su periodo, de cuatro años, aunque llevaba el de, jefe, del ejército, constitu, primer jefe, del ejército constitucionalista, este, y luego llegó Obregón, y luego llegó Calles, y luego Calles, le regresó, la presidencia a Obregón, hicieron un cambio, que podías después, de un periodo, yo creo que habían acordado, pues uno y uno, y ahí vamos, y mataron Obregón, y se acabó, y en 1933, cuando se decidió, ampliar a seis años, el mandato presidencial, que le tocó al general Cárdenas, de 1934, a 1940, se acabó la reelección, cuando quisiéramos que AMLO, fuera para siempre exacto, pero nada es para siempre, nada, entonces, no reelección de presidente, y de gobernadores, alcaldes, tres años es poco tiempo, se hacen casi casgos, es cierto, hace falta, fortalecimiento abajo, y la participación popular, de la gente, para evitar, que un cabrón, o cabronas, que también hay, se queden, se hagan casi casgos, pero tú quitas, la reelección, y los casi casgos, todos se mantienen, porque, este, lo hemos visto, podía regresar, después de un periodo, entonces ponía a la esposa, y luego regresaba, y ponía a la hija, y ponía al hermano, y ponía, o sea, en Iztapalapa, Arce, nunca se religió, pero estuvo él, luego estuvo el hermano, luego estuvo, uno de sus cuadros, él seguía siendo el jefe, y luego iba a ir su mujer, y ahí fue donde, les ganó Clara Brugada, les ganamos, entonces, este, no, no es cierto, que hay una fórmula, que evite los casi casgos, lo que evita los casi casgos, es la politización, la organización, el valor, la, la, la conciencia de la gente, ninguna otra cosa, Carlos Gustavo Pérez, me dio la doctor, no sé cuándo vine a visitarte, PIC, Nayarit, no sé cuándo me toque, a Nayarit, no he ido desde la, desde la época, del periodo de organización, porque creo que en la pre-campaña, no fui, no estoy seguro, 1936, nace en Argentina, Alejandra Pizamic, poetiza argentina, yo no la conozco, 1951, muere Ludwig Wittgenstein, filósofo, lingüista, y matemático, austriaco-británico, uno de los grandes pensadores del siglo XX, no he leído nada de él, 1980, muere Alfred Hitchcock, quien es el padre, del, del cine de terror, sus películas emblemáticas, Vértigo, Los pájaros y psicosis, una, una escena, una cortina, y así la apuñala, no se ve más que la cortina, y el tibucito, ah, o sea, es buenísimo, bueno, puede ahora parecer, muy antiguo, pero, pues no había tantos efectos, este, especiales, que en Reynosa, la alcaldesa, pedorra puso a su hijo, y quiere reelegirse, este, hay mucho debate ahí, pero, este, les va a ganar, el, joven, cruz joven, no, como se llama, y un día como hoy, del 2009, este, Rafael Vidaur, tienes corazón del pueblo contigo, Noroña, profundo, y con todo el sentimiento, continúa con la lucha, que el corazón del pueblo, siempre está contigo, eso sí es un privilegio, eso sí es un privilegio, no chingadera, se determinó la influencia, AH1N1, con el usurpador de Calderón, y no hombre, hubiera sido como el COVID, no, si así, estaban haciendo chingadera y media, chingadera y media, farsante, este, vieron que AstraZeneca, tiene una demanda, de usuarios, que han tenido trombosis, por los efectos secundarios, de la vacuna, para los que andan chingando, que me vacune, y que algunos, cretinazos, no yo AstraZeneca, yo no me voy a ponerla, a bala de Cuba, o la Sputnik, qué barbaridad, yo quiero la AstraZeneca, la moderna, la chingada, o sea, ah, de cabrón, reconoció AstraZeneca, que en algunos casos, excepcionales, está dándole trombosis, a la gente, que se puso su vacuna, o sea, de verdad, yo respeto, la inmensa mayoría, de la gente se vacunó, incluido el compañero presidente, Claudia, y todo el mundo, yo dije, Emma, dijimos, y nos gusta un montón viajar, y nos amenazaron, no van a poder viajar, y nosotras, así apestados, apestados, horrible, no, si con el cubrebocas, se ponían histéricos, o la vacuna, nos ponían, pero lo que sigue, de imbéciles, y dijimos, no, o sea, es mi cuerpo, o sea, no, 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 no sabe, no, no tuvieron tiempo, por la emergencia, no estoy criticando, estoy hablando de un hecho objetivo, no tuvieron tiempo, para hacer las fases experimentales, que requiere una vacuna, bueno, pues ahí está, una primer señal de alarma, que mucho se dijo, la verdad, y que tiraban de a locos, a quienes planteaban, alguna posición crítica, no, no, alarmista, no, conspiranoica, no, no, oigan, pues no se sabe, pues ahí está, y hoy son notas, del Times, creo, de Londres, yo no me puse en una sola vacuna, y jamás me enfermé, poner político, hay gente que no se enfermó, yo pensé que era inmune, cabrón, porque llevaba, me ha pasado casi año y medio, y no me, no me enfermaba nada, y andaba en los mítines y todo, y de repente, suácatelas, me dio durísimo, no, no tuve que ir al hospital, ni nada, pero me dio durísimo, me dio dos o tres veces, ya ni sé, creo que tres, no sé, cacún el, malo, Boris, yo no me vacuné, no solo trombosis, también el síndrome de, ese es terrible, de Gillian Barré, no, no sé, bueno, no se sabe, no me digas, José García, que corrieron feo a Xochitl, de un mercado, pues le echaron a perder rapidito, lo súper feliz, que dice que andaba, y en la Miguel Hidalgo, la Miguel Hidalgo, es territorio donde, en teoría, este, pues tienen ahí su presencia, anda batallando, Torruco, ahí, tiene sentido usar el término conspiranoico, cuando tantas conspiraciones, se han demostrado como ciertas, preguntas, puede ser una manera, este, despectiva, pero no lo es, porque quienes planteaban una conspiración, hablaban de que te querían desaparecer, como humanidad, o, en su defecto, que te querían poner un chip, para controlarte, pues si ya lo tienes, aquí está, mira, estamos usándolo, para comunicarlo, pinche teléfono, todos, o sea, yo, si estoy desayunando con Emma, ahí está en su teléfono, yo en el mío, y estamos haciendo cosas, y de repente de ociosos, cabrón, ahí, compartiendo videos de animales, y memes, y tonterías, o sea, y te pueden localizar, y saben dónde andas, y la chica, para qué te lo ponen la chompeta, si ahí lo traes tú, primero dejas a, tu amada, tu amado, según le guste a cada quien, antes que dejar el pinche teléfono, entonces, no me hagan hablar, ahí nos vemos cocodrilos, ah, nos quedan cuatro minutos, qué pasó con Vilchis, porque Vilchis ya se puso la chagueta, el PT junto con su señora, pues porque lo, se procesó mal, a ver, Vilchis no es santo en mi devoción, no es santo en mi devoción, y debió haberse procesado ahí en unidad, hombre, y no estaba fácil, porque no es un tipo fácil, pero, Arnulfo González, yo que dije Anselmo, Arnulfo González, es el corrido efectivamente, Alejandro Jaime, sí, es cierto, Arnulfo González, ¿por qué se me olvida? Beto a saber, cuando lo supe, no, no se los puede platicar, pero, a mi hermanito, Víctor Castro, sí que sabe, ¿por qué el corrido de Arnulfo González? Simpaticísimo, una anécdota que nos pasó en un viaje a Rusia, que no les voy a platicar, no les voy a platicar, este, te amo, amigo, saludos desde Veracruz, Puerto Mariano Crespo, hay que meterle durísimo, traen una campaña, bueno, vieron a Berta Xochitl Galvez Ruiz, golpeando a Rocío Nález, ella es la ladrona, y dice que Rocío Nález, no, tiene vergüenza, y golpeando a Clara Brugada, ahí con el, ¿cómo? La priandilla inmobiliaria, qué buen término, ahí, este, usó Claudia, la priandilla inmobiliaria, para que no anden diciendo, que no uses, el cártel, priandilla, Dios me lo guarde, pues yo espero, que te guarde, que este, José Dolores, Beltrán, ahora sí, que te andan salbureando, cabrón, porque una vez, este, así, con el cabrón de Ramírez Acuña, que él es creyente, yo, pues Dios nos coja, confesaros, pues a ti, cabrón, yo así, así estoy bien, je, 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 y es porque, si dicen narco gobierno, pues por culebras, ¿por qué va a ser? Por infames, por intrigantes, por miserables, por mentirosos, por perversos, pues ¿por qué va a ser? ¿Preocupado por Tabuada? No, pues que se nos escape, de la cárcel, de eso me preocuparía, doctor, ¿qué van a hacer con el INE? Porque la Galvez traía chícharo, ya se comprobó en varias imágenes de youtubers, pues hay que checarlo bien, pero tiene sentido, porque estuvo bastante estructurada, tiene sentido, si no puedo leer ni la página final, en el primer debate, pues nos vemos mañana, 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 pues quién sabe a qué hora, pues mañana igual a la medianoche, cabrón, o sea, lo del INE pinta para larguísimo, son como 20 puntos, y hay asuntos generales además, y empieza a las dos y medias, y cuando empieza a las diez, nos dan las, ahora sí que nos dan las mismas diez de la noche, Gustavo Tesmol, buenas noches líder, ¿a qué hora estará en la cámara para ir a despedirlo? Se lo merece, no hombre, no es necesario, además voy a andar a la correcórrica, voy a andar, no sé a qué hora me voy a ir de ahí, porque sí quiero irme a la sesión del INE, pero no quiero irme sin haber hecho la intervención, Gabriel Cervantes, saludos desde California, la vergüenza del plan de inmobiliario, Sochis parecía robot, pues sí, este, el país se va a la ruina, se quitan los impuestos, son unas, a ver, ella y Álvarez Mayne están ofreciendo lo que sea, que saben que no van a ganar, entonces no tienen que cumplirlo, y si ganaran tampoco lo cumplirían, pues es la verdad, entonces pueden decir lo que quieran, cuando viene a Los Ángeles, Claudia, no creo que vaya a ir a ningún lugar de Estados Unidos, ya a estas alturas, pues quedan treinta y tres días, no creo que vaya, y anda haciendo tres, hasta cuatro eventos por día, para cubrir los trescientos distritos, no ha ido a las universidades, sobre todo privadas, bueno, a la propia UNAM, que es su alma materna, no ha ido, Gabriel Cervantes, saludos desde California, ya lo había leído, bueno, pues nos vemos, ya nos pasamos seis segundos, tenía calor, y ahorita ya sentí un poquillo de frío, saludos desde Tux, Tepec, Oaxaca, cuatro mil seiscientas bolas, muchas gracias, dos mil ciento sesenta y siete likes, tres mil cuatro personas viendo, y acá cuatrocientos treinta y ocho, una disculpa, por cierto a Facebook ayer, porque no sé qué sucedió, y dejó de transmitir, este, el internet está bien, se cayó dos veces, entonces dije, no, ya, y muere, entonces seguí, terminé la charla completa en YouTube, una disculpa, los tengo medio descuidados, voy a hacer algo especial para Facebook, aunque todas las transmisiones que hago en vivo, las hago en Facebook, no las hago en YouTube, todas las transmisiones, las cosas de la montaña, cuando mando un mensaje especial, tatatita, tatatá, prácticamente siempre en Facebook, para que vean, las cosas como son, bueno, nos vemos, nos vemos mañana, mañana, pues quién sabe a qué hora, en una de esas ni hay videocharla mañana, sí, sí voy a estar en la permanente, qué bueno que me preguntas María Iris, ya nos íbamos, pero sí, mañana, seré elegido, parte de la permanente, por la fracción de Morena, yo les agradezco mucho, porque yo, desde que estaba Mario Delgado, como cuatro años, de los seis que fui diputado, como cuatro años he ido a la permanente, siempre en la fracción de Morena, larga vida, a mis compañeras, compañeros de Morena, que han sido generados conmigo, y larga vida, mis compañeros, compañeros del PT, y del Verde, que es bueno para la diarrea, pues cortarla, nos vemos, 11,840, yo creo que muy bien, que es bueno para.